Yo In-Sung Yo In-Sung Yo In-Sung Yo In-Sung ¿Qui? Yo In-Sung Amiguts, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Moreno Y el día de hoy vamos a platicar acerca De actores que han participado en Doramas de Corea desde el otro lado Del mundo, en otro continente Y tienen alrededor de 40 años ¿Y quién no se ha preocupado de pronto Por la edad, por comenzar a crecer Y a tener unos añitos de más? Yo creo que varios de nosotros hemos teniendo ya Ese como proceso de decir Ya estoy creciendo, ya estoy siendo un adulto Y se está poniendo el panorama bastante feo Pero no, no es siempre así Así que con este ejemplo que te voy a poner El día de hoy, y bueno Es que Sansi, Kaori, Luna, todas están de acuerdo En que estos actores Son como el buen vino Entre más viejos, mejor se ponen El primero de nuestra lista es Lidun Book Que la verdad, este chico no parece que está rondando el cuarto piso Él tiene 38 años y su aspecto hace que se vea más joven Sin embargo, muchas de mis amiguts Y seguramente vas a coincidir conmigo Es que se ve muy joven y no parece de esa edad Ha participado en varios dramas que seguramente ustedes ya conocen Como Goblin, Hotel King Y algunos otros Ha dejado ver su talento Que año con año crece Aparte de que su figura, su silueta Se mantiene intacta El siguiente jovenazo de nuestra lista es Joe Inksong Que la verdad, su aspecto Se ve ya de esta edad Él también tiene la edad de 38 años Y sí, la demuestra Pero se ve bastante bien Su estilo Lo hace un poco más fresco Como desenfadado Formal, casual No sé, mi querido Axel ¿Cómo lo ves tú? Se ve galán bastante Y obviamente todas las doramaníacas Todas las doramaníacas Seguramente lo deben de seguir Y por supuesto muchísimos K-popers Ya que participó con uno de los integrantes de EXO En un drama bastante importante y muy famoso Que se llamaba It's Love, It's Okay ¿Es al revés? Bueno, es lo mismo La verdad es que se ve bastante bien Y yo creo que a ustedes les puede gustar este Sugar Daddy Ya entra, ¿no? Ya entra en Sugar Daddy Ya entra El siguiente en nuestra lista Es uno de los actores coreanos Pero que más tiempo ha estado en Hollywood Ha participado en varias producciones Y es ya pertenecido a uno de los universos cinematográficos De superhéroes más importantes ¿Te lo vuelve a ir? Exactamente Es el coreano que es como un francotirador Ahí que utiliza armas para seguir todo el tiempo a Logan Y ha pertenecido ya a este universo Así que importante logro en su carrera Y es uno de los actores que mejor se mantiene físicamente Y que porta un estilo bastante impresionante para su edad Que está a punto de cumplir 40 años Así que yo creo que lo va a festejar en grande Porque llegar al cuarto piso Y haber logrado lo que él ha logrado No cualquiera El siguiente actor que les voy a comentar Creo que ningún amigud me va a dejar mentir Y es que a sus 40 años se ve bastante bien Lo hemos visto participar en diferentes dramas como Goblin Y participar en una película que es muy buena Que se llama Train to Busan ¿Es un actor? Bastante Ya va a salir creo que la segunda parte Y su nombre es Gonju Ya muchos saben Y obviamente está cumpliendo 40 años Su estilo también es muy bueno Muy formal Y no me van a dejar mentir Porque las amiguds de mi oficina Dicen que la edad le sentó bastante bien Y sigue manteniendo a Sein Que cumpla los años que él quiera Y el último actor de nuestra lista de más de 40 años Tiene 43 años Y es que a su edad Quisiéramos vernos o mejor que él O por lo menos igual que él Su estilo, su porte y su gran talento para actuar No tiene límites Él ha participado en varios dramas Uno de ellos ha sido Money Flowers y Book of Love La verdad es que se ve bastante bien ¿Ya sabes quién es? ¿Todavía no? Jan Kyu Y es que increíble verse así como se ve él A sus 43 años Participar en tantos dramas Y seguirse manteniendo vigente La verdad Mi respeto señor Y bueno amiguts Así si nos ponen el panorama de pronto Para llegar al cuarto piso Ahí a los 40 Yo creo que todos queremos llegar así A esa edad Pero con ese porte Con ese estilo de cada uno De todos los que les acabo de mencionar Si tú sabes de algún otro actor Que a ti te parezca Que también debería estar en esta lista O alguno de los que acabo de mencionar Quitarlo Por favor déjanoslo en comentarios Quiero saber tu opinión Dale like a este video Compártelo Suscríbete y activa la campanita Para que te llegue todo el contenido Que estamos haciendo para ti Yo soy Moreno Muchas gracias Axel Nos vemos en el siguiente video Adiós So give me more Oh give me more A little more A little more Yeah I'm more Oh give me more Whoa So give me more Oh give me more I'm more I'm more